Hallaremos x, para ello como esté en un logaritmo aplicamos la definición, el cual dice que lo que está debajo, o sea el x, lo elevamos a lo que está igualado por acá y todo igual a este número que baja. Como el x está con exponente negativo, vamos a volverlo positivo y para ello una forma es elevando a ambos a la menos uno, a los dos, para que al multiplicarse los exponentes se haga positivo. Menos por menos más y dos por uno dos, ahora siempre que hay un número con exponente menos uno solo se invierte, propiedad de acuerdo con el menos uno funciona, listo, ahora a ver dos números que iguales que multiplicados de un medio, no hay verdad, o sea exactamente así enteros o racionales no hay, pero el exponente dos puede pasar al otro lado como raíz cuadrada, justo así. O sea la raíz la afecta a ambos, puede quedar así también, de acuerdo, y este x debe cumplir estos requisitos porque está debajo, diferente de uno y mayor que cero y si los cumple, así que esta sería la respuesta. No lo olviden, todavía hay formas de expresar esa respuesta de forma diferente, por ejemplo, raíz cuadrada de uno es uno, raíz cuadrada de bajo abajo es dos, ¿verdad? No tiene raíz cuadrada exacta, por eso se queda. Así también se puede escribir. La otra forma es racionalizarla, o sea que desaparezca esa raíz y para que desaparezca se multiplica arriba y abajo por la raíz cuadrada de dos, de manera que, ¿cómo queda arriba? 1 por raíz de dos, raíz de dos y abajo, raíz de dos por raíz de dos, raíz cuadrada de cuatro y eso es dos. O sea la respuesta lo puedes expresar así, o también así, o también así, racionalizada. Cualquiera de las tres respuestas es válida. Y listo. Cualquiera de las tres respuestas es válida.